Avertencia este contenido contiene sexualidad y grosería. Toma discreción. Mutenstein en Kuroinu. En un mundo donde los humanos y los elfos oscuros desatado cruel guerra de la nada apareció un grupo de bien armados que dio un giro a la guerra, este grupo estaba conformado por mercenarios, bandidos, malvivientes y toda clase de escoria de la sociedad, nadie supo cómo, pero logró una alianza entre ogros, buendes, diablos, minotauros, ciclos, copes, bestias e infames monstruos de los bosques profundos y con algunos elfos oscuros traidores. Con esta alianza que se hacía llamar Kuroinu lograron fácilmente tomar las tierras de los elfos oscuros, esta alianza tenía como líder a un guerrero traidor de los humanos llamado Baúl, su deseo era conquistar los reinos de los humanos, elfos y elfos oscuros por igual, aunque tenía un deseo más codicioso, malvado y retorcido, era dominar y someter a todas las personas. Princesas guerreras. Su gran meta era formar un imperio en donde todas las mujeres están obligadas a satisfacer los deseos sexuales de cualquiera sin poder negarse. Esto también era una venganza personal hacia las líderes de los pueblos, quería verlas humilladas ante sus pies rogando por más. Su primer objetivo fueron los elfos oscuros ya que con la ayuda de los monstruos y elfos oscuros traidores fue sencillo, por su ayuda se les ofreció de recompensa y tener sexo con mujeres bellas de los países y pueblos que conquisten, incluso contener a su reina fue aún más sencillo como darles dulces a los niños. La batalla no duró nada y aunque los elfos oscuros fieles a su reina lucharon con todo su valor, fueron masacrados incluso por algunos que fueron una vez sus aliados. Los traidores empezaron a someter a sus mujeres, hermanas, madres, esposas incluso a hijas no les importo quieres eran todo fue caos incluso una vez terminaron de violar a las de su especie por acto de misericordia fueron asesinadas. Los elfos oscuros también quisieron ellas abusar de su reina y de mano derecha Zloé, pero el líder de Kuroinu tenía otros planes para, los elfos oscuros traidores protestaron por esto, pero fueron asesinados por miembros de Kuroinu ya que su trabajo ya estaba hecho. Vamos chicos llevemos a putas al palacio son nuestro trofeo dijo Baul con una sonrisa macabra y retorcida, los hombres de Kuroinu gritaron de alegría eufórica por las palabras de su líder, las elfas oscuras prisioneras fueron llevadas al castillo con destino sombrío. Olga Discordia la reina de los elfos oscuros se le llevaría consigo su báculo mágico ya que Baul no veía ningún problema en que lo llevara a su castillo antimagia, él quería ver su desesperación al ver que sus esfuerzos iban a ser inútiles. Espero que vaya a funcionar el hechizo de invocación celestial es mi última carta Olga Discordia pensó el destino que le esperaba era horrible y cruel si es que no tenía éxito. Laboratorio Pirámide Octopia necesito informe registros unos mutantes a unos asuntos rápido. De inmediato Mutenstein lo tendré listo en un minuto. Mientras tanto Mutenstein puede observar lo que guste. Solo hazlo rápido. Decía Mutenstein esperaba sentado en una sofá y en el centro había una de mesa de cristal con unos portales. Octopia que son estos portales. A se refiere a los que están en la mesa, son unos que encontré mientras ordenaba, parecen ser muy raros así que estoy buscando un lugar para esos valiosos objetos dijo mientras buscaba el pedido. MNNN parecen que los ganamos en un evento limitado pero no sabía que aún estuvieran aquí. Pensó Mutenstein. Laboratorio Muy bien listo para partir. Dijo Mutenstein mientras tomaba su portal. Extraño este portal está escrito con un color de letra diferente a los normales. Notaba Mutenstein mientras empezaba a leerlo, de pronto se formó un portal enfrente. ¿Qué es esto acaso es una especie de portal a un lugar específico? Pensó Mutenstein mientras llevaba sus manos a su barbilla. Será mejor investigar que haya al otro lado vamos militantes. Dijo Mutenstein de manera confianza mientras su rostro tenía una sonrisa malvada hacia dirección al portal desconocido. Salto universal, lugar desconocido, base de Kuroinu. Las cosas no iban nada bien con las elfas oscuras ya que su destino era el peor y desagradables cosas estaban por venir. Zloé fue brutalmente violada por unos ogros llevándola a perder la cordura y rebajada a solo un juguete sexual. Baúl disfrutó de sucesos de hace unos momentos. Su lado su asistente solo sonreía por lo que le sucedió a la humano elfo que ya hacía tirada en suelo con una mirada vacía. Una que fue la mano derecha de su reina y capitana de su ejército ahora solo degradada a un simple juguete sexual. Olga Discordia era llevada por unos mercenarios donde se encontraron Baúl. Se le quitó su báculo por seguridad para que no agreda a nadie. A llegar a la sala Olga Discordia miraba con odio al responsable de todo este infierno, pero se mantenía con mirada inmutable mientras se acercaba lentamente y estar cerca del líder de Kuroinu, quien sonríe de una manera arrogante, quien se levantó del asiento de trono y mirando con superioridad a la reina Olga Discordia. Te llamo aquí para hacerte una pregunta que siempre he querido saber Baúl, preguntando con una sonrisa que crecía más y más. Una elfa oscura puede quedar embarazada de un humano esto último sonó casi como un grito y los mercenarios presentes aullaron con alegría por el comentario de su líder. Olga Discordia apretó fuertemente su mano por toda la ira y por el comentario que dijo Baúl, su deseo era matarlos, masacrarlo por todo le hecho a su pueblo y a su amiga Zloé, los ogros empezaron a rodearla con miradas llenas de lujuria al ver a la reina de los elfos oscuros. Una brisa ligera pasó a la habitación que hizo todos en la habitación se confundieran por escuchar a la mujer que desde la perspectiva no tenía escapatoria. No me rendiré ante ustedes malditos gusanos usando un poco de magia para traer su báculo cosa que sorprendió a los presentes. Recuperó esto dijo con un grito, de pronto comenzó carga una gran cantidad de magia, esto asustó a los ogros, pero Baúl no se inmutaba por esta acción ya que sabía lo iba a suceder, con un movimiento de su báculo descargó la energía mágica que iluminó toda la habitación por los rayos que despedía dicho objeto mágico, cuando luz se disipó los humanos se encontraban sin ninguna herida, pero ogros estaban tirados en el suelo sin vida y su piel chamuscada por dicha magia, pero los que sorprendió más fue ver a la reina tirada en el suelo, jadeando pesadamente y báculo tirado en el suelo a su lado. Baúl se acercó a la reina con una sonrisa arrogante, muy bien eso fue todo un fracaso reina, le pregunto de manera arrogante este castillo, fue hecho para limitar consideradamente a magia de los elfos oscuros así que, no puedes atacar a los humanos, pero me sorprendió lo que le hiciste a esos ogros tal vez por la magia oscura afecta a los seres del bosque oscuro, Baúl dijo con regocijo por lo sucedido. Olga discordia apretó fuertemente los dientes por lo que estaba pasando y no tenía más opción que usar su última carta, tu ser habitas y se alza por encima de todas razas y llevo grandes victorias en nombre de justicia, te pido que te hagas presente a esta ayuda que te pido con esta plegaria un círculo mágico se formó alrededor de la reina, Baúl retrocedió por el encantamiento debido al increíble poder que emanaba. Yo Olga discordia te pido que te hagas presente un círculo mágico que rodeaba la reina comenzó a desaparecer hasta no quedar nada y con todo esto los ojos de la reina se abrieron debido a lo que parecía ser un fracaso, Baúl volvió a sonreír arrogante. ¿Qué es lo has hecho? Ya te dije estúpida tu magia no funciona aquí dijo Baúl con superioridad. Unas lágrimas se empezaron a formar en sus ojos de la reina de los elfos ya que su última esperanza que había puesto este hechizo que había desaparecido ante sus ojos. Así que era un hechizo de invocación o algo por estilo, pero como predije tu magia no funciona aquí debido a mi anulador de magia dijo el asistente de Baúl mientras se acomodaba sus lentes que parecía ser alguien inocente, pero emanaba un aura llena de malicia. Ya lo viste estás en mi dominio y todo lo has hecho es inútil ya que solo eres un trofeo que vamos a disfrutar ahora dijo Baúl con tono ganador. Olga discordia solo miraba horrorizada por lo que iba a suceder por favor ayúdame quien sea que esté escuchando incluso al mismísimo diablo por favor ayuda murmuraba en silencio aunque su deseo era tan grande y su desesperación por alguien quien la salve de este cruel destino que sus lágrimas cayeron por sus mejillas de su piel bronceada que sus palabras fueron escuchadas. De la nada un portal apareció al lado de un pilar de la sala del trono, Baúl junto todos los presentes retrocedieron al ver dicha aparición del portal, de pronto una figura humano y una criatura atrás de él empezó a salir del portal que emanaba un aura de muerte y una de miedo ya hacia ante todos. Y bien donde estoy.